¡A tu espalda! ¡Hombrecillo! ¡Qué grosería! Apareces sin avisar. En mis tiempos matábamos por algo así. Espera, ¿aún lo hacemos? ¡Hombrecillo! ¡Puede que quieras ponerte a buscarle! ¡Hombrecillo! ¡Esto va a explotar! ¡Esto no significa que ganes! ¡Gano yo! ¡Al escapar! ¡Destruida este tonto! ¡Enciende la señal! ¡Lo arrancaré! ¡Hombrecillo! ¡Urlissak ha caído! ¡A la montaña! ¡Precioso! ¡No podrás matar por él! ¡Hombrecillo! ¡No podrás matar por él! ¡Deniciada carne que va! ¡El tarjo es mío! ¡La estrategia no funciona! ¡Atrás! ¡Cobrenme, muchachos! ¡Di buenas noches! ¡Atrás! ¡Atrás!